Me gustó la práctica del jueves, por eso me decidí en el manejo de la pelota, en cómo apretaba a Ney en la mitad, así que me decidí por ese equipo. Lo que hablamos es cómo tenemos que jugar, cómo tenemos que presionar en lo táctico. Creo que ellos tienen bien claro lo que es principalmente, antes que nada, lo que es jugar en River y con esta camiseta. El plantel está en óptimas condiciones, estamos muy bien en lo anímico. Yo creo que en lo táctico hemos trabajado muchísimo esta semana para mejorar algunas cosas y seguramente vamos a disputar un gran partido. Y con respecto a eso, los jugadores saben el partido que vamos a jugar, lo que representa. En el momento que estamos, venimos de tres triunfos importantes, así que lo que queremos es hacer un buen partido e intentar ganar. Para nosotros es un partido importante. Creo que jugando en nuestra cancha tenemos un estilo, una forma de salir a presionar, de salir a atacar, eso es lo que somos nosotros jugando del local. Y por supuesto tenemos que contrarrestar la pegada de Riquelme, Sánchez Miño por izquierda, el manejo de la pelota de Gago, a Martínez lo profundo que es. Sí, tienen cosas importantes, pero seguramente nosotros hemos trabajado para contrarrestar todo eso y tenemos de mitad de cancha para adelante gente muy rápida, con Carbonero, con Teo, con Andrades, con Manu. Así que vamos a tratar de aprovechar nuestras virtudes de las que tenemos y con el apoyo de la gente seguramente vamos a hacer un gran partido. Debido a la enfermería y todo lo que le pasó, hay algunos jugadores que recién ahora se están recuperando, como Tata Díaz, como Herber. Así que nosotros vamos a tratar de aprovechar la dinámica y el ritmo que tiene el equipo porque está en un gran momento. Pero sabemos que es un clásico, en cada detalle que se trabajó es muy importante, ser muy disciplinado en lo táctico. Pero nosotros tenemos nuestras cosas y confiamos en lo que hacemos y cómo jugamos de local. Es un partido lindo para venir a verlo. Yo creo que en la mitad de la cancha tienen jugadores de jerarquía, como lo tiene River también. Así que me parece que va a ser un partido lindo y abierto y que la gente nos venga a ver.